Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos los internautas, para todos los televidentes, oyentes, de las redes sociales, ya estamos en Tribuna Deportiva para hablar del deporte roquinegro, además también del cuadro Cúcuta Deportivo, pero primero la noticia de orden nacional, internacional, es esa con la que nos levantamos muy temprano hoy y llenos de felicidad por la primera medalla olímpica para nuestro país en París 2024 y además con un contenido especial, con un sabor especial porque la consiguió un norte santandereano. Estamos hablando de Ángel Gabriel Barajas Vivas, de 17 años, que consigue su primer metal dorado en la primera participación en los Juegos Multideportivos más importantes del mundo. Eso lo vamos a analizar a continuación con Alejandro Sánchez, por eso los saludamos de inmediato. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos los que se conectan hasta ahora y la felicidad es muy notable, la alegría es inmensa por lo conseguido en los Juegos Olímpicos París 2024 de la mano de un colombiano y pues específicamente el valor agregado es fundamental cuando uno es de acá, de la tierra de Cúcuta, de Norte de Santander y ver que un paisano está logrando esta gran gesta allí en territorio francés y en las justas más importantes en el mundo del deporte. Ángel Barajas que hoy con una rutina muy excepcional, extraordinaria y también contó con suerte, esa suerte que tienen los grandes deportistas de que pues los otros compañeros, los otros colegas gimnastas que estaban favoritos a llegar al podio tuvieron infortunios durante su rutina y no pudieron emplear bien los elementos que tenían planeados con antelación a la prueba final. Pero felicidad, todo el mundo está con la emoción afro de piel porque es la primera medalla también para colombianos a los Juegos Olímpicos que le ha sido muy esquivo a la delegación colombiana y la emoción que le da uno es que es un cucuteño. A mí me parece que eso se esperaba, esos malos resultados que han tenido los deportistas colombianos se esperaban por esa mala gestión que se ha hecho desde el Ministerio del Deporte, el mismo gobierno nacional que no ha tenido esa intención de querer apoyar el deporte en nuestro país, dejando pasar eventos importantísimos para nuestro país, recortando el presupuesto de los deportistas y esto finalmente se está viendo reflejado en París 2024, que por ahora, digámoslo de alguna manera, aunque no salva la papeleta y el fiasco que está haciendo Colombia en estos Juegos Deportivos, la medalla de Ángel Barajas. Aquí me parece que muy poco se le debe al gobierno nacional, aunque el Comité Olímpico Colombiano financió la preparación de Ángel Barajas en el exterior, me parece que era lo mínimo que debían hacer, además que tienen a un entrenador, y esto lo digo con todo el cariño, con todo el respeto hacia el profesor Jairo Ruiz, supremamente cansón para eso, para ir a limosnear, a poner la tutuma. Sí, porque es así, él va, habla con los directores de Norte, de los institutos municipales, habla seguramente con la gente del Comité Olímpico Colombiano y se vuelve tan cansón que seguramente terminan aceptando y colaborando, no es la palabra, pero termina viéndose así para que los deportistas tengan una muy buena preparación en el exterior. Además, esto se da en medio de muchas situaciones. Entonces, Jairo y Ángel estuvieron en España, posteriormente en Francia, y se presentaron muchísimas situaciones de orden logístico también, que aquí hay que hacerle una crítica grande al Comité Olímpico Colombiano, porque ellos llegaron a entrenar y los aparatos con los que se prepararon para afrontar la competencia no eran ni siquiera los óptimos ni los mismos que tienen en el gimnasio de Ustorjo Colmenares. Ese fue un punto negativo en medio de esta preparación y por eso tiene tanto valor esa medalla de plata que consigue Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, situaciones logísticas también con la alimentación. Pasaron por muchas situaciones, pero no dejaron nunca de madrugar, de entrenar, de esforzarse en todos los aparatos, especialmente en este de la barra fija, que era un plan que tenía Jairo Ruiz a inicio del ciclo olímpico. Hay mucha gente hoy diciendo en el país que esta medalla no se esperaba para el equipo colombiano y para el gimnasta colombiano, pero sí. Y el mismo Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, no la tenía en cuenta y Jairo les pasó un informe de la preparación y en ese informe estaba consignado desde antes del 30 de julio que podrían estar en la clasificación de la barra fija y fue sexto, Ángel Barajas. Entonces esto es producto del trabajo, del esfuerzo, tiene un nombre propio más allá de lo que ha hecho deportivamente Ángel Barajas y es el profesor Jairo Ruiz Casas, que soñaba con esta medalla olímpica. En alguna entrevista le pregunté, no fue en una entrevista, fue extra micrófono en realidad, ¿por qué no se había ido del país? Y una de las respuestas de Jairo fue precisamente esa, porque un entrenador de la talla de Jairo Ruiz es para que estuviera en otro país con mejores condiciones, donde no le tocara salir a limosnear nada para sus deportistas, donde se le garantice todo para la preparación, para afrontar Juegos Olímpicos, para ganar quizás medallas representando a otro país. Y la respuesta fue esa, quiero ganar una medalla con un deportista norte santandereano y hoy por fortuna se le da al entrenador que nació en Bogotá, pero que se hizo, digamos, en sus inicios como profesional y tiene muchísimo tiempo ya en la capital del departamento norte de Santander. Entonces, esta medalla que además sabe a oro, no solo por lo que hemos comentado anteriormente, sino porque obtuvo el mismo puntaje de quién consiguió la medalla de oro, entonces es algo que llena de mucha emoción, de mucho regocijo a todo el pueblo colombiano, especialmente a los cucuteños, Alejandro. Y Jairo Ruiz es un apasionado del deporte, entregado, disciplinado. Él, como lo menciona en las diferentes entrevistas que tienen con algunos colegas de acá de la ciudad, que él no negocia la disciplina, para él es fundamental y lo hemos visto en los diferentes resultados positivos que le han dado los diferentes campeonatos nacionales, suramericanos y a nivel mundial anteriormente con Josimar Calvo, que también es uno de los que ha planteado este camino, ha hecho que Ángel y muchos jóvenes más se motiven a practicar el deporte de la gimnasia, y eso también es parte de él, de Josimar, que viene haciendo el camino también desde hace muchísimo tiempo. Usted mencionaba que por el mismo puntaje logró Ángel Barajas, que el primero, que fue el japonés Oka. La diferencia fue en el resultado de ejecución, que recordemos que en la gimnasia artística los jurados hacen la calificación por ejecución y por dificultad, y la diferencia entre la ejecución del japonés y el colombiano, y el gimnasia norte-santanario fue mayor para el japonés, y por eso ocupó en primer lugar el Oka, quien también realizó una buena rutina, y Ángel se quedó en el segundo lugar, que para mí ya estando en el tercero, era muchísima ganancia, muchísimo logro y satisfacción. Clasificando, clasificando. Para un deportista como Ángel, de hecho, y no queremos ser conformistas, ni mucho menos, el hecho de clasificar a la Olimpiada ya era mucho, porque es que recordemos que aquí les tocó entrenar muchas veces bajo el agua, el coliseo se incendió, los deportistas llegaban a las 7 de la mañana a entrenar, y cuando llovía la noche anterior les tocaba, con trapero y balde en mano, ir a recoger, a sacar toda el agua, perdían una hora y media, dos horas casi de entrenamiento, y por eso es que tiene tanto valor el solo hecho de haber clasificado la Olimpiada. Después clasificar a la final en la barra fija, también supremamente importante para Ángel, para Jairo, y sin lugar a dudas, esta medalla que se consigue de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene un sabor bastante significativo, y decía Ángel en sus declaraciones que le sabía a oro, y ahora no sabe a todos los colombianos, a todos los norte-santandereanos, especialmente a quienes hemos seguido ese proceso muy de cerca, no solo con Ángel, con el mismo Yosimar, con Camilo Vera, con Alejandro Libreros, con toda esa camada de deportistas en la gimnasia artística masculina que vienen ahí detrás, y que esto no es casualidad, no es que salga un deportista cada 20 años, usted habla de Yosimar, pero esto viene de mucho tiempo atrás, antes de Yosimar estuvo Jesús Romero Montoya, estuvo Giovanni Quintero, estuvo Alexander Rangel, todos figurando a nivel nacional e internacional, en el caso de Ángel, ya superando lo que había hecho Yosimar Calvo en Río de Janeiro 2016, en lo que había hecho en Juegos Panamericanos, en Juegos Bolivarianos, en Juegos Centroamericanos, en todos los deportes o en las competencias del ciclo olímpico, esto, sin lugar a dudas, pone una vara supremamente alta, y que seguramente el mismo Ángel va a superar más adelante, porque recordemos que en menos de ocho días está cumpliendo 18 años, y si la disciplina se mantiene, el trabajo se mantiene, las situaciones extradeportivas se mantienen, las condiciones aumentan, seguramente vamos a tener un deportista para rato y participando en las que se vienen, en Los Ángeles 2028, y de ahí para allá lo que el destino y ese mismo trabajo le pueda deparar al gimnasta norte santandereano. Entonces, supremamente importante, felices, agradecidos con Dios, agradecidos con el trabajo de Ángel, hoy mucha gente está sacando pecho por esta medalla que ha conseguido Ángel Barajas, y no hablo de los norte santandereanos, porque todos debemos colgarnos un pedacito de esa medalla en el cuello de Ángel Barajas, sino quienes en su momento no lo apoyaron, a Ángel, responsables de manejar dineros públicos destinados para el deporte que no pudieron o que no quisieron apoyarlo, pues ahorita sí seguramente se van a montar en el bus de la victoria, se van a tomar fotos y van a salir a sacar pecho por una medalla que se ganó a pulso. Ángel Barajas y el profesor Jairo Ruiz. Sí, Ricardo, y esperamos que eso sea un impulso para que a futuro haya, o de inmediato, porque no haya inversión a estos deportistas, a la gimnasia norte de Santander y a las diferentes disciplinas, porque acá en la región hay mucho talento en diferentes deportes que los institutos departamentales y municipales no atacan ni fortalecen porque no se ven a relucir nacional o suramericanamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos es los resultados que está consiguiendo Hugo Taven en el atletismo, que trabaja con las uñas, con el profesor Julio Medina, y está consiguiendo resultados importantes nacional y a nivel de Sudamérica. Entonces, hay que atacar esas falencias en los escenarios deportivos para que los deportistas puedan rendir mejor en las justas nacionales e internacionales. Mire, le comento dos datos que superó Ángel Barajas en estas Olimpiadas. El primero es que superó a Lady Solís, quien había conseguido una medalla de plata en halterofilia en Beijing 2008 con 18 años y 178 días. Hoy Ángel Barajas la superó por conseguir la medalla de plata con 17 años y 359 días. Entonces, superó para ser el colombiano más joven en lograr una medalla en los Olímpicos. Luego, sumado a eso, también se convirtió en el deportista masculino a nivel de Sudamérica más joven en conseguir una medalla. Este ítem lo ostentaba el brasileño Jorge Fernández, quien logró muy lejos en Moscú 1980 con 18 años y 111 días la medalla de bronce en natación allí en suelo ruso. Entonces, esos dos datos son importantes porque Ángel logró romper por ser el más joven, logró ir en contra de todo lo que se preveía en el papel. Y pues, a los que seguimos el proceso y hay colegas como usted mismo, Ricardo, que lo ha seguido desde que él inició allí a entrenar en el Coliseo Menor Historgio Cormenales con el profesor Jairo Luis, que le da mucha satisfacción por seguir el camino y que la disciplina de que les da y le transmite el profesor Jairo Luis, se transmiten buenos resultados y da lo necesario para que ellos se sientan con una satisfacción positiva y que motiva a los que vienen atrás. Usted los nombró, Camilo Vera, Alejandro Libreros y también en la rama femenina, la gimnasta La Madrid, que también tiene un potencial muy importante. Sí, da ir a La Madrid precisamente, que es hoy por hoy selección nacional. Mire lo irónico de toda esta situación. A nivel nacional están hablando de Ángel Barajas, pero muy pocos conocen lo que pasa en el Coliseo Menor Historgio Cormenales que recientemente repararon porque llovía más adentro que afuera. Ahí confluyen varios deportes. Está la gimnasia, no solo en la modalidad de artística, hay rítmica, hay gimnasia aeróbica, dos deportes o dos modalidades de la gimnasia que tienen que ver con música. Se desarrollan en medio de la música y esto, digamos, causa molestia y desconcentración en los gimnastas de la modalidad de artística. Más allá de esas dos modalidades está, o estaba en su momento, ya no está voleibol, estaba voleibol, que los balones normalmente de este deporte caían en los aparatos de gimnasia artística porque estaba muy cerca. Está bocha también, está el judo, un deporte que también requiere de mucho ruido cada vez que los judokas hacen algún tipo de ejercicio, emiten sonidos demasiado fuertes que también logran desconcentrar a los gimnastas. Entonces, lo primero que se le pide al gobierno departamental, al gobierno municipal, es por favor, abran el espacio para que el coliseo sea solamente de gimnasia. ¿Qué más quieren? Tenían medallas o ganaban medallas en Juegos Panamericanos, en Juegos Bolivarianos, en Juegos Suramericanos, en Juegos Centroamericanos y del Caribe y no se les daba. Ya tienen una, o ya tenemos, porque como decía anteriormente, esa medalla nos pertenece a todos los cucuteños, a los Norte Santanderianos. Ya tenemos una medalla olímpica de gimnasia artística masculina. ¿Qué están esperando para que se le abra un espacio dedicado solamente a este deporte? Además, hemos sido potencia nacional desde hace 20, 30 años gracias al profesor Jairo Ruiz. Entonces, ese es el llamado muy respetuoso que se le hace a los entes deportivos del departamental y al municipal, al mismo Ministerio del Deporte, al mismo Comité Olímpico Colombiano, porque aquí no para esto. Esto no se queda en Ángel Barajas, aunque Ángel tiene seguramente mucho camino por recorrer. Ya vienen todos esos deportistas que hemos mencionado. Entonces, una solicitud muy formal, muy respetuosa, es que se consiga un espacio netamente para la práctica de este deporte. Sí, ahorita también aprovechar ese préstamo que le hicieron al despacho municipal que adelantó para hacer diferentes obras y invertir en la ciudad. Que saquen un poco para invertir en los escenarios deportivos, especialmente en hacer un escenario especialmente para la gimnasia que tanto nos ha dado y tiene tanto por darnos a futuro con los deportistas que vienen ahí. Ya hemos mencionado con Ricardo en este espacio. Entonces, ojalá que esto sea más allá de la felicidad, más allá de la foto, de mostrarse, de los aplausos, se vea a futuro un resultado muy positivo para ellos y para la comodidad de estos deportistas. Sí, finalmente estará prevista la llegada de Ángel Barajas el día martes sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Alejandro y seguramente caravana a la salida del Aeropuerto Internacional Camilo Baza porque es apenas lógico y apenas merecido para un deportista de esta talla y que consigue la primera medalla olímpica para nuestro departamento. Sí, seguramente allá estaremos, ¿no?, acompañando y recibiendo al gimnasta Norte Santanderiano que se lo merece, se merece el reconocimiento de la gente y también porque el profesor Jairo Ruiz Casas en junio, a mediados de junio, le hizo una entrevista sobre la falta de reconocimiento que tiene la gimnasia acá en la región. Y él me decía, es que acá no hay cultura, acá solo la gimnasia la ven cuando los deportistas están montados en el podio, cuando los deportistas dan la cara con la bandera Norte Santanderiana o con la bandera nacional, la bandera tricolor. Entonces, ahora en los sacrificios la gente no los ve, muchos no los ve y son pocos los que muestran ese proceso de preparación que nosotros hacemos para que ellos hacen mejor para los diferentes campeonatos y certámenes que compiten año a año. Sí, y es que aquí muchos enteraron que había gimnasia artística hace muy poco, a pesar de que la historia es bastante amplia, sobre todo por lo que hizo Josimar en Juegos Panamericanos de Toronto, por allá en el año 2015. Se enteraron que aquí se practicaba este deporte, se enteraron que habían deportistas como Jesús Romero, como Giovanni Quintero, como Alexander Rangel, como toda esta camada de deportistas que desde hace más de tres décadas ha venido sacando el profesor Jairo Ruiz. Y es que a veces nos dedicamos solamente a hablar del fútbol y del Cúcuta Deportivo y se olvida, entonces este tipo de gimnasia es Colombia o Norte de Santander es potencia también en los últimos años a nivel nacional en la modalidad de aguas abiertas. Irónico también porque aquí no hay lagos para entrenar, no hay lagos para competir, los deportistas les toca entrenar en piscina, a veces ir al Club Cordillera Country Club para que allá les presten el lago y así poderse preparar para los diferentes campeonatos a nivel nacional. Y como esos, hay muchísimos otros deportes que ni enterados muchos, ni siquiera la prensa deportiva, con cariño y con respeto lo digo, se enteran que hay este tipo de deportistas. Nosotros tenemos campeón panamericano también en gimnasia aeróbica, Elian Flores, se hizo campeonato panamericano en el Coliseo Toto Hernández hace unos años. Vi muy pocos colegas por allí cubriendo este evento de orden internacional y que le dejó al Departamento Norte de Santander una peana para la práctica de este deporte que nunca se pudo instalar porque no había el espacio, como mencionábamos anteriormente, porque tocaba sacar o a los de judo o a los de tenis de mesa o a los de voleibol para poder instalar una peana costosísima que había dejado aquí la Confederación Suramericana de este deporte. Entonces, nada más por ese lado vamos calculando. Creo que con esta información, Alejandro, se esperan algunas otras medallas en Juegos Olímpicos para la delegación colombiana, pero muy difícil. Hay una santandereana, Marta Bayona, en el Keirin, podría conseguir medalla también para nuestro país y lógicamente para nuestra región, pero por el solo hecho que nació en el Departamento de Santander, pero toda su vida deportiva la ha hecho en Antioquia precisamente por la falta de apoyo en Santander. Sí, esperamos que ella y otros deportistas que faltan por competir, por tomar acción en las justas olímpicas, tengan buenos resultados y se logren el podio para sumar en las medallas, aunque como usted lo menciona, sí, es muy difícil. Y no sería nada raro que la única medalla que consiguiera de la delegación colombiana sea la que hoy logró Ángel Barajas por medio de la barra fija en la gimnasia artística. Sí, Tatiana Rentería también en la lucha olímpica. Es un presupuesto de medalla que se tiene desde el Comité Olímpico Colombiano. Bueno, dejamos el tema de la gimnasia, un tema que nos llenó de bastante orgullo hoy en Horas de la Mañana para hablar de todo lo contrario, ¿no?, del cuadro Cúcuta Deportivo por el sufrimiento que le provoca a cada uno de sus seguidores, pero que tendrá actividad el próximo 7 de agosto en la tercera fecha del Campeonato de Ascenso en nuestro país. ¿Qué noticias tenemos, Alejandro, del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo? El conjunto motilón enfrentará el próximo miércoles, que es festivo, 7 de agosto, al Real Cartagena, un partido en donde se medirá como popularmente se dice el termómetro, el nivel que ostenta el equipo en estos momentos. El último partido que le observamos no es muy bien, no es muy eficiente y no es muy compacto en ninguna de sus líneas. Esperamos ver las nuevas caras que tiene el Cúcuta Deportivo, el caso del ecuatoriano Vicente Jaime, el caso del joven de 28 años de Florencia Caquetá, Oswaldo Valencia, que viene del River Plate de la Reserva, de las categorías juveniles de River Plate del Club Millonario. Esperamos también verlos y ver qué muestra el equipo contra un rival de estos acá en el General Santander. La noticia es que la semana anterior prevíamos, o yo mencioné, que Cristian Díaz iba a ser de la partida, o sea, se tenía presupuestado, pero ha estado, cayó otra vez en lesión y todavía está recuperándose de una lesión que tuvo la semana anterior y todavía no está a punto para volver a las canchas y no ha trabajado en el terreno de juego con sus compañeros a la par. Otro jugador que preocupa es el caso de Hernán Pertuz, que no ha entrenado a plenitud en la última semana, se espera si a última hora hace parte de la convocatoria o, por qué no, del once inicialista, como que está entre algodones el central barranquillero, esperamos que no sea nada grave lo que tenga Hernán Pertuz para que sea de la partida el próximo miércoles, porque es muy importante para la zona posterior del Júcuta Deportivo, que se ha visto muy mal tanto el semestre anterior como en el inicio del campeonato de este segundo semestre. Esas son más o menos las novedades y se espera que las contrataciones, más que refuerzos, sean de la partida el próximo miércoles. Sí, mire, hablábamos hace unos días de posiblemente falta de pago en la nómina del cuadro Cúcuta Deportivo, esto por fortuna ya se solucionó y además se están haciendo algún tipo de depuración dentro del camerino roquinegro, algo que me parece supremamente bueno y supremamente importante, porque a veces esa llevadera de información, más conocida como chisme, no es bueno en ningún entorno laboral, ni familiar, ni de amistad, ni de nada, y me alegra que se esté haciendo este tipo de depuraciones en el Cúcuta Deportivo. Usted tiene invitados, Alejandro, porque esta mañana hablaron muy temprano también, estaba ganando medalla de plata Ángel Barajas y los jugadores, y el cuerpo técnico del Cúcuta también estaba entregando declaraciones. Sí, en primer lugar está el profesor Álvaro Hernández, quien pues habló de lo que viene trabajando con el grupo en la última semana, que fue una semana larga, y que también que ve o que ha visto del rival, que es un rival importante, un rival en donde el nivel se tiene que estar a la altura, porque es directo a competir por el ascenso en este 2024 para estar en la primera categoría en el 2025. Esto dijo el profesor, el estratega antioqueño Álvaro Hernández. Bueno, sí, ha sido una semana larga, una semana donde hemos podido trabajar bien el grupo, recuperar algunos jugadores que venían con molestias. Bueno, una buena semana que ojalá se refleje en el partido el miércoles contra Cartagena, y bueno, lo importante es que estamos motivados, el grupo viene de menos a más, con las nuevas reincorporaciones nos seguimos fortaleciendo línea por línea, y bueno, lo importante es el estado anímico y cabeza en alto para seguir dándole este torneo, que tenemos todo el objetivo del mundo y seguirle dando una satisfacción a Cúcuta. Bueno, hemos tenido la dificultad de las lesiones y la incorporación de algunos jugadores a última hora que llegan a ponerse a punto, y eso no nos ha permitido estar en un 100%. Cartagena es un gran rival, un rival que también se ha reforzado bien, que hizo un buen primer semestre, muy bien dirigido también por el profesor Suárez, y bueno, sí, va a ser un buen termómetro. Nosotros a no desesperarnos, a seguir buscando nuestro nivel óptimo, y ojalá que este partido lo saquemos adelante para trabajar con buenos resultados. Bueno, es un rival que fuera de estar muy bien conformado, el primer semestre se ha reforzado con línea por línea, creo que jugadores de mucho recorrido, jugadores con mucha veteranía en la liga, en el torneo, y fuera de eso, con un buen estratega que lo pone a jugar bien, y es un equipo de mucho cuidado, por eso cuando sale de visita, un equipo que es muy reservado, pero bueno, un gran rival, un rival directo como se dice, y nosotros a estar con todas las ganas del mundo, con un buen trabajo, una buena concentración para sacar el partido adelante. Tiene claro, ¿no, Álvaro Hernández, lo que tiene que salir a hacer el próximo miércoles frente al cuadro del Real Cartagena, Sí, es consciente de que es un partido importante para medir el nivel del equipo, y ver reflejado de una vez por todas lo que él hace día a día durante los entrenamientos. Otro jugador que habló, una particularidad, él es colombiano, él es colombiano, nació acá en territorio nacional, pero desde muy pequeño, se fue a la Argentina, a la República de la Argentina, probarse primero con Sarmiento de Junín, y posteriormente a formarse en las filas de River Play. Es Osvaldo Valencia quien habló, se le nota muy feliz, y pues esperamos que eso se lo refleje en el campo de juego el próximo miércoles. Llegué, la verdad, muy bien, los chicos me recibieron de la mejor manera, adaptándome, obviamente, conociéndolos a todos, y, nada, viendo para ya prepararnos para el partido. Sí, es mi primera experiencia, estoy muy feliz de primero volver al país, y después de venir a un club con tanta historia, la verdad que, bueno, cuando le comenté a mis viejos y todo, se pusieron muy contentos. Mi viejo conoce el club, así que me dijo que venía a un lindo club. Sí, soy colombiano, pero vine hace, tipo, me fui hace mucho para allá, 12 años, así que muchas costumbres allá tengo. Mirá, llegué en 2012, fui a Sarmiento de Junín, estuve tres años ahí, después, bueno, me vieron en un torneo de River, hice una prueba, y, bueno, por suerte quedé, ocho años ahí en el club, un club hermoso que me brindó todo, y muy feliz de haber estado ahí. Jugador rápido, que, bueno, le gusta bajar a jugar, a pedir la pelota, me gusta llegar al gol, nada, eso, velocidad y control de pelota. Sí, a ver, es linda esa presión que nos ponen, porque también nosotros estamos para eso, creo que todos los que estamos acá tenemos ese propósito del objetivo que todos tenemos de ascender, entonces es una presión linda que te llena de orgullo poder representar esta camiseta, y saber que la gente exige, y nosotros podemos dar lo mejor. Bueno, ahí estaba el jugador Osvaldo Valencia, esperamos que este próximo miércoles sea importante en el funcionamiento del juego del Cúcuta Deportivo, junto a los compañeros que llegaron a sumarse en la última semana al equipo Motilón. Con esta información nos vamos sin antes de hacerles las invitaciones el próximo miércoles, sobre las cuatro de la tarde, a la transmisión del partido por Tribuna Deportiva, y las diferentes páginas aliadas entre Cúcuta Deportivo y Real Cartagena, el próximo miércoles a las cuatro de la tarde. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.